Este es el puerto modelo número uno en los Estados Unidos. Es la nueva y admirable instalación de llegadas internacionales en el aeropuerto George Bush Intercontinental. CBP, la agencia de aduanas norteamericana, organizó una exposición un poco improvisada para revelar su concepto nuevo de puertos modelos. Este programa está diseñado para facilitar a que viajeros internacionales sean recibidos con los brazos abiertos al llegar a los Estados Unidos. La instalación tiene capacidad para procesar hasta 4.500 pasajeros internacionales por hora cuando hay personal completo. Ofrece uno de los tiempos de inspección más rápidos en el país. Esperamos que al facilitar el proceso de aduanas se pueda incrementar la eficiencia tanto para los pasajeros como para los otros. La intención del programa de puertos modelos es de hacer más eficaz y de modernizar el procedimiento de aduanas. Algunas de las nuevas características incluyen un video explicando el proceso en cuatro idiomas, nuevos anuncios y folletos con información útil e importante. Todo es parte de una iniciativa que se formó entre la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff. Con más de 7.4 millones de pasajeros internacionales cruzando por el aeropuerto Bush tan solo el año pasado, este obviamente se convirtió en el lugar perfecto para lanzar el primer programa puerto modelo en el país. Ahora tendremos un mucho mejor sistema de inspección para nuestros pasajeros. Las iniciativas de comunicación que ellos han inaugurado nos ayudarán a que el proceso sea más eficaz, hará a Houston un lugar preferido para las llegadas internacionales y francamente nos dará una ventaja sobre el resto de los aeropuertos del país. También se espera que el programa de puertos modelos beneficie al mercado de comercio internacional. Extender la carpeta roja al mantener altos niveles de seguridad es la meta. Definitivamente pensamos que un ambiente amigable e invitante es importante y que coincide con nuestros metas de ofrecer un excelente servicio de seguridad. Millones de pasajeros visitaron a los Estados Unidos por motivos de placer, negocio y relaciones internacionales en el 2006. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza pronostica que este año la cantidad de visitantes al país será más alta que nunca y el aeropuerto Bush servirá de prototipo para el resto de los aeropuertos en el país en cómo recibir al mercado internacional. Para hoy en los aeropuertos de Houston, yo soy Henry Yao. Gracias. 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 Gracias.